A pesar de que el ánimo y el ambiente nacional era que nadie sacaba a los PRDistas del poder en aquel momento, lanzamos una consigna, que para afuera que van, y efectivamente así sucedió y volvimos al poder en el año pasado. Y cada vez que observamos en el escenario político del país que hay un desvío con respecto de algo, que no se está actuando en favor del interés nacional y del pueblo dominicano, lanzamos una consigna que hace temblar a nuestros adversarios. Es para afuera que van. Aquí estamos creciendo cada día en la fuerza del pueblo, y estamos vigilantes con lo que pasa con la actual gestión de gobierno, y estamos preocupados con lo que está ocurriendo con los precios, sobre todo de los comestibles de la canasta básica que consume el pueblo dominicano. Es inconcebible que una unidad de huevo que costaba 3 pesos, hoy esté costando 7 pesos. No es aceptable. Era para saber si me estaban prestando atención.